Soy yo el que te ha dado el corazón Y tú la que ha matado la ilusión De aquel amor que un día fue grande Hoy nada queda aquí en mi sangre No sé, fue de repente y te encontré Tal vez tú sabías bien que iba a perder Hoy en mi pecho hay un tatuaje De tantas huellas que dejaste Y si fuiste tú La que ha dejado tantas penas a mi amor Y si fuiste tú La que ha dejado tanto odio sin compasión Hoy los recuerdos llegan tarde Y ahora que tú te marchaste Y te perdoné Y soy yo el que te sigue amando, mija Y échale, 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 misa, la gran es musical Soy yo el que te ha dado el corazón Y tú la que ha matado la ilusión De aquel amor que un día fue grande Hoy nada queda aquí en mi sangre No sé, fue de repente y te encontré Tal vez tú sabías bien que iba a perder Hoy en mi pecho hay un tatuaje De tantas huellas que dejaste Y si fuiste tú La que ha dejado tantas penas a mi amor Y si fuiste tú La que ha dejado tanto odio sin compasión Hoy los recuerdos llegan tarde Y ahora que tú te marchaste Yo te perdoné Yo te perdoné